He venido a decirte amor cuanto te quiero Y por mas que trate de no pensar en ti no puedo No, y lloro, y sufro, tan solo porque tu no estas aqui Y pienso que no asusto que siga yo sufriendo por ti Tu eres mi cruz y mi maldicion porque hoy sufro en mi corazon No puedo mas con esta presion quiero tenerte hoy Tu eres mi cruz y mi maldicion porque hoy sufro en mi corazon No puedo mas con esta presion quiero tenerte hoy Recuerda cuando todo te lo daba en mis brazos temblaba diciendo que tu me amabas La ropa yo te quitaba eso a ti te gustaba Te hacia todas las cosas que tu nunca te esperabas May con mil pasiones mil caricias y mil besos Así es que conmigo mami tu bajabas queso Tu sabes como yo nadie te hizo buen sexo Pero de olvidarte juro que estoy en proceso y no miento Tu eres mi cruz y mi maldicion porque hoy sufro en mi corazon No puedo mas con esta presion quiero tenerte hoy Tu eres mi cruz y mi maldicion porque hoy sufro en mi corazon No puedo mas con esta presion quiero tenerte hoy Hoy-¡hoy! Hoy-hoy ooo-hoy cualo yoooo Mami dime quien te hace el amor como yo Quien te lleva las estrellas de rosar tu cuerpo El que hace que tu chudes bailando lento No creo que haya otro Mami dime quien te hace el amor como yo Quien te lleva las estrellas de rosar tu cuerpo El que hace que tú sudas bailando lento No creo que haya otro No, no, no Tú eres mi cruz y mi maldición Yo he tenido mil mujeres por olvidarte Y te juro mami que lo que hago es recordarte Cuando beso a otra creo que beso a tu parte My, quisiera volver a amarte He venido a decirte amor cuánto te quiero Y por más que trate de no pensar en ti no puedo No Y lloro y sufro Solo porque tú no estás aquí Y pienso que me asusto Que siga yo sufriendo por ti Eres mi cruz y mi maldición Porque hoy sufro mi corazón No puedo más con esta presión Quiero tenerte hoy Tú eres mi cruz y mi maldición Porque hoy sufro mi corazón No puedo más con esta presión Quiero tenerte hoy 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 5 de bits La quinta y el rai Nuestra obra maestra